te voy a compartir un truco muy efectivo para poder destapar así nuestras cañerías nuestros lavatrastes lavamanos en este caso el agua cuando yo lavo los trastes baja así muy lento muy lento esto es lo que haremos vamos a esperar a que toda el agua termine de irse aquí como pueden ver ya no tengo yo ningún residuo de comida entonces aparentemente toda la comida todo lo que está obstruyendo esto está por dentro en nuestro tubo quiero que vean aquí que ya no tiene absolutamente pues nada de comida entonces ahorita vamos a esperar a que quede totalmente limpio para poder iniciar a preparar una mezcla muy potente que será 100% efectiva para ti aquí ya lo tenemos muy limpio vamos a utilizar una tacita medidora de esta es de un cuarto vamos a utilizar un cuarto de taza de bicarbonato aproximadamente ya tenemos la medida la vamos a vaciar de esta manera que quede aquí en toda esta parte que se esté cubriendo al igual agregaremos sal en misma cantidad un cuarto de taza aproximado de sal lo vamos a poner de la misma manera que lo hicimos con el bicarbonato de sodio ya que tenemos la sal y el bicarbonato seguiremos con el vinagre blanco muy efectivo para este tip vamos a utilizar media taza en este caso pues bueno es un cuarto voy a utilizar primero lo voy a agregar un cuarto aquí quiero que vean al instante la reacción química que va teniendo incluso pues bueno si tú quieres hacerlo puedes utilizar alguna mascarilla algún cubrebocas sale vamos a agregar otro cuarto de vinagre quiero que vean aquí la reacción como la va a tener un poquito ya más fuerte esto poco a poco se estará yendo hacia adentro hacia la tubería eso es lo importante así que dejaremos reposar un aproximado de 15 minutos ya que pasaron los 15 minutos en ese tiempo tendremos agua calentándose vamos a agregarle un litro y medio de agua esto hará que todo lo que despegó nuestra mezcla el agua se lo lleve si te recomiendo que el agua no esté hirviendo simplemente esté caliente porque puede dañarte la tubería o los empaques espero que te haya gustado este vídeo si es así pues te aseguro que te gustará más de nuestro contenido nos vemos y y